El miedo es una perturbación angustiosa del ánimo, del sentir, por un riesgo o daño real o imaginario. Y la pregunta es, ¿cómo controlar los miedos? Este es el título de este vídeo. Miedo es un recelo o aprehensión que se tiene de que te suceda una cosa contraria a lo que deseas. Para solucionar nuestros miedos hay que enfrentarse al miedo. Sentir miedo es natural y vital para nuestra supervivencia. El miedo es una emoción silenciosa e intensa que tiene la capacidad de paralizarnos, de hacernos actuar de forma irracional, donde la emoción se antepone a la razón. O llevarnos a evitar ciertas situaciones y experiencias. Y la pregunta es, ¿cómo gestionar nuestros miedos? Cuanto más evitemos enfrentarnos al miedo, más miedo tendremos. Si sientes miedo, confrontalo y no te justifiques. El miedo es un sistema de supervivencia. Miedo paralizante es negativo. Este miedo nos paraliza y nos hace fijar la atención en el estímulo desencadenante. Miedo activante es positivo. Para automotivación hay que pasar el miedo paralizante a activante. Tú debes controlarte, desarrollar autocontrol. Para ello, necesidad de energía vital, de fuerza física, anímica, espiritual. Para ello, una actitud mental positiva y atender a nuestros hábitos sanos, como dormir bien, comer bien, hacer ejercicio y, si necesario, cambiar ciertos hábitos. Tener miedo nos limita. Es natural tener miedos e inseguridades. Controla tus miedos para vivir más plenamente sin miedos. La motivación te viene si superas tus límites, tus miedos. Hay que perder el miedo al miedo. Las personas que tienen que hablar en público desarrollan en ocasiones el miedo escénico, el stage fry. Y la norma es que no hay que eludirlo, hay que controlarlo. El miedo nos lleva a posponer cosas, ideas, acciones. Como decía mi prima Pilar, miedo es flaqueza de espíritu. El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. El miedo sirve para reaccionar y escapar eficazmente ante el peligro inminente. Cuatro estrategias para enfrentarnos al miedo. Uno, inmovilizarse. Recientemente pude ver en televisión un reportaje de unas jovencitas en los TIN, en un parque nacional de la naturaleza, que paseando en ese parque un oso se les acerca de gran tamaño, que las observa, se acerca a ellas, las toca, y ellas se quedan quietas sin moverse, paralizadas. Fue lo acertado, pues el oso, después de olerlas, se cansó y se fue. Dos, amenazar, atacar. Tres, retirarse. Cuatro, evitar el ataque del otro. Cinco, miedo por bajo control, por incertidumbre y poca predicción, sin capacidad anticipativa. Los miedos pueden ser a uno, la soledad, dos, el futuro, tres, al fracaso, peor que fracasar es no haberlo intentado, cuatro, a perder el control, cinco, a sufrir daños físicos o psicológicos, seis, a qué dirán, siete, a hacer el ridículo. Para superarlo hay que desarrollar autocontrol y estima de uno mismo. Siete y más. Éxito versus fracaso. Peor que fracasar es no haberlo intentado. En pasados vídeos hemos hablado de liderazgo de alto nivel, de líder que tiene autoridad real, y añadíamos que la falta de decisión, del miedo a decidir era todo lo contrario a alto liderazgo, ya que o tomas tú las decisiones o las toman las circunstancias por ti. Ya que o diriges tú, líder, elige los riesgos que quieres asumir, o te dirigen las circunstancias, las circunstancias eligen por ti. El líder debe de superar sus miedos a tomar decisiones que impliquen el riesgo a equivocarse, porque no tomar riesgos es contrario a alto liderazgo. Ya añadíamos que el líder de autoridad real desarrolla capacidad anticipativa, que es la capacidad que tiene el líder, en base a sus conocimientos racionales e intuitivos, de prever el impacto que en el futuro tendrán las decisiones, acciones del presente. Por tanto, concluíamos que el liderazgo de alto nivel es el que se base en la toma de decisiones en ambientes de alto grado de incertidumbre, y que gracias a su capacidad anticipativa, el líder puede reducir el nivel de incertidumbre. A nivel esotérico, los dínamis o virtudes, espíritus del movimiento, significan coraje estable. Nos inducen a la acción, ya que nuestro mundo es un mundo de acción. Hay que perder el miedo a actuar. El mundo de la empresa, el mundo de los negocios, el mundo de los profesionales, como nosotros, es un mundo de acción. Y ello nos induce a tener que actuar y a superar los miedos a tomar riesgos, acompañados de incertidumbre, sin tener la certeza de que nuestra decisión termine en éxito o fracaso. Pero aún a riesgo de fracasar, tenemos que ser conscientes de que en base a todo lo dicho anteriormente, nuestro mundo profesional es un mundo en el que hemos sido elegidos. Cada uno en su posición ha sido elegido, no para estar quieto, con miedo paralizante, sino para tomar acciones, siempre con la esperanza de que sean acertadas, positivas, recordando una realidad que es, si sientes miedo, confrontalo, porque peor que fracasar es no haberlo intentado. Y, ok, si nuestros vídeos os parecen de interés, yo sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés, ya que publicamos vídeos todas las semanas.